Si hoy estás triste y no quieres jugar, hay algo divertido que te hará cambiar, no es complicado, ya lo verás, suena la música. Prueba a ponerte a bailar, saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. En un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones, o el día de Navidad, en la clara, o en la ciudad, donde quieras, cuando quieras, prueba a ponerte a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, saltando hacia adelante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar, prueba a ponerte a bailar. De Pesca ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Paz! Perdón, hola, ¿qué hacen en ese dote? ¡Pescar! ¡Ah, veo! ¡Están pescando! ¡Red! ¿Tienes una red de pescar? Y una caña de pescar. ¡Oruga! Y Oruga va a ayudar. ¡Maravilloso! Ahora tenemos que esperar. El profesor Pato ¡Vamos, alumnos! ¡Presten atención! El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Este es un bote Un bote Este es un faro Un faro Pájaro bebé ¿Puedes decirme qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro bebé qué es eso? ¡Es un faro! Hmm... Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir ¡Faro! ¡Faro! ¡Maravilloso! Ahora sabemos sobre los barcos, botes y faros Gracias, profesor Pato Esta lección fue aprobada por el profesor Pato ¿Alguien le puede decir a Oruga qué es eso? ¡Pes! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle al pez qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir al pez qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren, chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato, Pato! ¡Pes! ¿Una bota? ¡Pes, Pato! ¡Pes! ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ciez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh, cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh, cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Vamos, Pato y Pocoyón! ¡No están enojados por eso, ¿verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para agarrar peces uso mi, uso mi rey ¡Uso mi rey! ¡Añar pescar! ¡Pero! ¡Pero! ¡Banco! ¡Pote! ¡Faro! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para agarrar peces uso mi, uso mi rey ¡Uso mi rey! ¡Añar pescarrar! Navega, navega en nuestra barca, vamos a remar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Vamos todos río abajo, hace un día genial Pocoyo va adelante, es el capitán Nina está muy contenta, rema sin parar Pulpo se ha tirado el agua, se ha puesto a nadar Navega, navega en nuestra barca, vamos a remar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca, vamos a remar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Pato trae una radio, vamos a bailar Él le trae zumo y fruta para merendar Estáis todos invitados, podéis venir ya Porque en nuestra barca siempre cabe uno más Navega, navega en nuestra barca, vamos a remar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca, vamos a remar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Súbete a nuestra barca, es genial Hola Eli, preparándote una tacita de té Vaya, el agua no tiene buen aspecto Buenos días, Bocoyo Oh, hora de bañarse ¿No olvidas algo? Vaya, el agua también está turbia Hola Pato Ay, ten cuidado La tuya también tiene un color bastante asqueroso ¡Vaya, el agua no tiene un color bastante asqueroso! Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente Muy bien Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente Hay que limpiar el agua del estanque y ya está Pobre pez Tenemos que ayudarle Pobre pez ¡Muy bien, Eli! ¡Muy bien, Pocoyo, tú sí que estás reuniendo un montón de basura! ¡Muy bien, Pato! En un instante el estanque ya estará limpio. ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! Ahora sigue estando turbia. ¡Muy bien, Pato! ¡Lo hicieron todos muy, pero que muy bien! ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. ¡Muy bien, Pato! 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 Esponja y jabón Después de un baño Se está mucho mejor Bañarse, bañarse, bañarse Sos la ver Bañarse, bañarse, bañarse Sos la ver Bañarse, bañarse, bañarse Sos la ver Bañarse, bañarse ¡Quieto hacer! El cumpleaños de ballena Hola, Pocoyo ¿Qué haces? Oh, por supuesto Nosotros esperaremos ¡Sí! ¡Oh! Hiciste una tarjeta Y una muy bonita también ¿Alguien sabe ¿De quién es este retrato? ¡Una ballena! Esa tarjeta es para ballena Espera ¿Hoy es el cumpleaños de ballena? ¿Ballena dará una fiesta de cumpleaños? Eli, ¿llevarás un regalo a la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo ¡Mmm! Pero, ¿cómo lo envuelves? ¡Grandioso trabajo, Pocoyo! Me pregunto si ballena podrá adivinar qué es ¡Pato! ¡Veamos qué está haciendo Pato para ballena! ¡Qué maravillosa torta, Pato! Bueno, a ballena le gustarán mucho sus regalos ¡Para ballena! ¡Pato! 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 ¡Oh, vaya! Eso sonó como un globo estallando. ¡Oh! Bueno, por lo menos todavía tenemos la tarjeta y la torta. ¡Qué hermoso pez! Pato, creo que perdiste algo. Tu torta. Algo me dice que el pez se la tragó. Por lo menos todavía tienen la maravillosa tarjeta de Pocoyo. ¡Sí! ¡Allí está ballena! ¡Feliz cumpleaños, ballena! ¡Ha sido todo un viaje, ballena! Y todos hicieron hermosos regalos para ti. Eli iba a darte un hermoso globo. Pero, infortunadamente, se reventó en el camino. Y Pato, te hizo una hermosa torta de cumpleaños. Pero, un pequeño pez se la comió. Afortunadamente, queda un regalo. Pocoyo, te hizo una maravillosa tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! El agua dañó la linda tarjeta que te hizo Pocoyo. ¡Oh, vaya! Ni globos, ni torta, ni tarjeta. Miren, ballena está feliz. Aunque no le hayan traído una tarjeta, o una torta, o un globo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli que, o más bien, quién, han traído a la fiesta de ballena? ¡Le trajeron a ellos mismos! ¡Sí! Pocoyo, Pato y Eli están aquí. ¡Hurra por el mejor regalo de todos! ¡Amigos! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡GENIAL! Parece que tras la ventana tenemos un pez. ¡Adiós! Uno, dos y tres, en el agua había un pez Cuatro, cinco y seis, y al verle le saludé Yo no te pescaré, no temas pequeño pez Ocho, nueve y diez, en el agua estás muy bien Uno, dos y tres, vi una hormiga por mi pie Cuatro, cinco y seis, y al verle le saludé Yo no te cogeré, ningún daño yo te haré Ocho, nueve y diez, las hormigas me caen bien La, 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 la Uno, dos y tres, vi una araña en la pared Cuatro, cinco y seis, y al verla le saludé Yo no te pillaré, escapar te dejaré Ocho, nueve y diez, y yo no te picaré La, 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 la Uno, dos y tres, en el agua había un pez Cuatro, cinco y seis, y una hormiga por mi pie Una fiesta haré Vendrá la araña también Ocho, nueve y diez Lo pasaremos muy bien ¡Lo pasaremos muy bien! El desayuno de Pocoyo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Desayuno! ¡Por supuesto! ¡Es hora de desayunar! ¡Yupi! Hay leche Cereal Y jugo de naranja ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No quieres leche, cereal O jugo de naranja? ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! El espectáculo de los hermanos alienígenos Cuchara Cuchara ¡Cuchara, cuchara, cuchara! ¡Cuchara, es una cuchara! Cuchillo ¡Buchillo! 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 ¡Ah! ¡Es pulpo! ¿Qué haces, pulpo? ¡Haces el desayuno! ¡Estupendo! Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo. ¿Qué es? ¿Algas? ¿Delicioso? Hola, pájaro bebé. ¿Semillas? ¿Con oruga? ¡Oh, cielos! ¡Desayuno, desayuno, desayuno! ¿Desayuno? ¿Piedras para el desayuno? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh! Veo que te estás concentrando en el dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! ¿Ahora, sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un gato! ¡Así es! ¡Es un gato! ¡Es un gato! ¡Desayuno! ¿Alguien le puede decir a Eli qué quiere Pocoyo para desayunar? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¿Y? ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Así es! ¡Y... ¡Cereal! ¡Leche y jugo de naranja y cereal! ¡Qué desayuno tan delicioso! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Tarán! ¡Ahora el desayuno! ¡Con cuco de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Cucco de naranja! ¡Leche! ¡Cereal! ¡Cucharas! ¡Tenoros! ¡Cuchillo! ¡Buenos días, amigo! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Ahora el desayuno! ¡Con cuco de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Con última vuelta! ¡¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Muy bien! ¡Cocoyo va en primer millón! ¡Sí! CINCO PATITOS Dijo cuac y solo cuatro pudieron regresar Cuatro patitos salieron a pasear por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac y solo tres pudieron regresar Tres patitos salieron a pasear por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac y solo dos pudieron regresar Dos patitos salieron a pasear por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac y solo uno pudo regresar Un patito salió a pasear por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac y ninguno pudo regresar Mamá pato se puso a llorar Mis patitos dónde están Mamá pato dijo cuac Y todos los patitos pudieron regresar Una solución perfecta Hola Pocoyo Hola ¿Vieron eso? ¿Saben qué era? ¿Quién puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una llanta vieja! ¡Una llanta! ¡Es correcto! Es una llanta vieja que alguien ha botado ¿Qué es esto? ¿Un reloj de alarma dañado? ¿Qué harás con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Lo estás botando! Bien, ¿por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pájaro Dormilón quiere deshacerse de un poco de basura ¡Bien! Parece que todos quieren hacer lo mismo Limpiar puede ser divertido Ciertamente es una buena sensación salir de toda esa basura ¿Qué es esto? ¿Oruga? Vaya Me temo que tu puerta se ha ensuciado un poco Pato, acabas de arrojar la basura al mar ¿Huelen bien esos huevos, Pulpo? ¡No me va a huerre! Lo sé, Pulpo A nadie le gustan sus huevos sucios ¿Cómo se desharán de todas esas cosas? ¡Cielos! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo Claro que no me gusta cuando la basura cae del cielo sobre mis bloques ¿A quién le gustaría que aterrizara una pila de desechos donde están jugando? ¡No! 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 ¿Qué haces, Pocoyo? ¡Oh, ya veo! ¿Decidiste seguir la basura para saber a dónde va? ¡Buen plan! La basura va y vuelve. Porque cada uno se la arroja al otro. Arrojar la basura no parece ayudar, ¿no es así? Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Basta! Creo que Pocoyo ha encontrado una forma de resolver el problema. ¡Qué solución tan ingeniosa! En lugar de arrojar la basura, han ideado cómo reutilizarla. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Consigue una buena foto de pato. ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! 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 Kikira! ¡El cabeza! ¡Oh! ¡El cabeza! ¡Qué � state ¡Esta!! Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás Mi hermano quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás Mi hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás En las últimas semanas Ah, ya lo sé Estuviste de vacaciones Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos Y aquí está Pato Que también está de vuelta de sus vacaciones Qué bien Pocoyo y tú tendrán mucho de qué hablar Y tú también, Eli Se acabaron las vacaciones para todos Es la hora de volver a verse Por fin en casa Qué bien, juntos otra vez Ah, Eli, muy bien Y el pájaro dormilón también Bueno, cuéntenos lo que hicieron en las vacaciones ¿Quién quiere empezar? ¿Pato quizás? Ah, fuiste de viaje a la playa E hiciste un castillo de arena Después fuiste a pescar ¿Qué dijiste? ¿Que los peces eran más grandes? ¿Más grandes todavía? ¿Así? Enormes A ver Tú te fuiste de vacaciones de invierno, Eli Muy bien, cuéntanos Hiciste amigos nuevos E hicieron un muñeco de nieve entre todos ¡Guau! ¡Qué grande! Y practicaste saltos con tu tabla de snowboard ¡Muy bien, Eli! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Volabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar un té con los amigos Eso sí que es increíble Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo Muy bien, muy bien, Eli Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Suena muy saludable Y un planeta de fresa ¡Delicioso! Hasta que llegaste a un planeta hecho de pastel y golosinas ¿Estás seguro, Pocoyo? Parece que la pasaste muy bien, Pocoyo ¿Y después? ¿Te comiste el planeta entero? ¿Pero de verdad eso sucedió? No sé si los demás se creerán ese cuento, Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, Pájaro Dormilón? ¿Tú qué hiciste? Puede que esas sean las vacaciones más maravillosas de todas ¡La mía! Mejores ¡Esperen! ¿Por qué tienen que discutir por las vacaciones? ¿O es que no es divertido compartir las aventuras de las vacaciones con nuestros amigos? Aunque no sea exactamente cierto todo lo que cuenten ¡No! ¿Pocoyo? ¡Vamos, Pocoyo! Y lo mejor de todo es que ya están aquí para volver a jugar juntos ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Se acabaron los cuentos fantásticos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! ¡Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento! ¡BRAVO! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum Vacaciones espaciales ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola, Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! ¡Chicos! ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña ¡Ah! ¡Y parece que Pato prefiere ir a la playa! Bueno, los dos sitios son fantásticos Seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común podríamos... ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli Venga, chicos, confiad en Eli Se conocen los mejores rincones del universo Primera parada ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Eli! 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 ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto. ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Guau! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. ¡Guau! Buena idea, Eli. Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable. La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. Chicos, última parada. ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es... ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pato bajo el agua! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, ya veo! ¡Pato puso su alarma! ¡Mmm! ¡Eso es extraño! ¿Empacando? ¿A dónde vas, Pato? ¿Irás a visitar a tus amigos pulpo y ballena en el fondo del mar? ¡Qué divertido! ¡Buena idea! ¡Necesitarás todo eso a dónde vas! ¡Se preguntarán qué planea Pato! ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde va Pato? ¡A visitar a batería en el culpo! ¡Al fondo del mar! ¡Adiós, Pato! ¡Diviértete! ¡Jugar con los amigos bajo el agua! ¿Qué podría ser más divertido? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¡Qué bueno jugar atrapada! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! Es difícil atraparla en el fondo del agua. Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué jugarás? ¡Aaah! ¡Tu trompeta! ¡Esto debe ser divertido! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! Aparentemente, las trompetas y el agua no se llevan bien. Aquí hay algo con que te puedes divertir. ¡Un cuento de historietas! ¡Oh, vaya! ¡Se dañó! ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¡Estar debajo del agua calma hasta tus enfados! Temo que Pato no se divierte tanto como esperaba. Nada como una buena comida para alegrarte, ¿verdad, Pato? ¡Oh, vaya! ¡Ese plato sí que es interesante! ¿Espagueti de algas marinas? Pato quiere saber si les gustaría comer un poco. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Cómelo tú! No, no, no. Yo, yo, yo ya comí. Creo que tendrás que hacerlo tú, Pato. ¡Buen trabajo, Pato! ¡Oh, vaya! ¿No te irás, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes funciona y no te gusta la comida aquí? ¡Oh, supongo que extrañas tu casa! Parece que ballena te dará un paseo antes de que te vayas, para mostrarte lo divertido que puede ser el mar. ¡Oh, vaya! ¡Esto parece divertido, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wii! Hay algo más que ballena quiere mostrarte antes de que te vayas, Pato. Ah, una burbuja. ¡Mira eso! Puedes jugar pelota aquí, igual que en casa. ¿Qué es esto? ¿Esponja? ¿Un trampolín de esponjas? ¡Qué divertido! Parece que Pato se divierte mucho. ¿Qué te parece? ¿A Pato le gusta el mar, después de todo? ¡Sí, es divertido! ¡Le gusta! ¿Qué es esto? ¿Un cascarón gigante? ¿Qué hay adentro? ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hurra por gustarles las nuevas cosas! ¡Y hurra por los amigos marinos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Busca, Lula, busca! Pocoyo y Lula van a la playa hoy. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula también! ¡Hola! ¡Es correcto! ¡Un día en la playa! Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa y... ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¡Ese no es el camino a la playa! ¡Ah, buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! ¡Una pelota pequeña, redonda, naranja! ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redonda? ¡Sí! ¡Redonda como un círculo! ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena. Ahora, mejor conseguimos... ¿Am, Pocoyo? La playa no está por ese camino tampoco. ¡Oh, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Aquí tienes! ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La pelota! ¡Redonda! ¡Así es, Pocoyo! ¡Tu pelota es redonda! Ahora podemos ir a la playa. ¡Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca, Pato! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene Lula! ¡Oh, pobre Pato! ¡Y después de trabajar tanto! Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí. ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! Sí, Pato tiene razón. Todo aquí parece ser redondo. Pero, ¿no había otra cosa acerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! ¡Nerenja! ¡Oh, Lula lo ve tan bien! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, Eli! ¡Eli! Esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Eli cómo luce tu pelota. ¿Redonda? ¿Naranja? No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyob a decir cuál es? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Así se piensa! ¡Oh! ¡Así que ahora que tienes tu pelota, crees que finalmente podemos ir a la playa! ¡La playa! ¡Ya veo! Bueno, supongo que llegamos después de todo. ¡Hurra por Pocoyob! En fin, es un lindo día para Pocoyob. Y también para mí. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Eli! ¿Vas a la playa? ¡Ah! ¡A pasar un día tranquilo tú sola! ¡Muy relajante! ¡Muy relajante! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Eli, creo que Pato quiere ir contigo! ¡Adiós! 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 ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? ¡Muy amable por tu parte! ¿Tú qué dices, Eli? ¡Calma, Pato! ¡Eli quería pasar hoy un día tranquilo! ¡Adiós! ¡Así mucho mejor! ¿Más amigos, Eli? ¿Más amigos, Eli? ¿Más amigos, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! ¡Lo que faltaba! ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepató! ¡Por allá! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Ah! 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 Divertirse bajo el sol en la playa. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costará un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Piratas ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están diferentes. ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! Y tienen un mapa. ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! Son piratas en busca de un tesoro. ¡Pirañas! ¡Oh, son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento. Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla. Se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió a un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces empezó a nadar. Cuando llegó a la isla. Cuando llegó a la isla. Llamó a su amiga. La hormiga. Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también. Entonces la hormiga se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió en un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces la hormiga comenzó a nadar. Cuando la hormiga llegó a la isla. Hicieron un hermoso castillo de arena. Y se divirtieron mucho. Fin. Nuestros piratas siguen buscando el tesoro. Oh, creo que Pato ve algo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Usó el telescopio! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstro! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Mmm! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? Bien, veamos sus fotos Una tienda de acapar naranja Una bandera naranja Un bloque naranja Bien, sigan buscando cosas naranjas Una zanahoria Sí, es naranja Una llave naranja ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígena naranja! ¡Un alienígena naranja! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Saben por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! Ahora abre el tesoro ¿Alguien puede decirme qué es? Un mapa, es otro mapa ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirata Pojollón! ¡Vamos a cantar! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un telescopio Somos pequeños piratas Navegamos con nuestra bandera Somos piratas buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! ¡Barco! ¡Bones! Somos piratas buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas buscando tesoros Mirando por el telescopio ¡Vamos a la playa! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¡El cartero! Trae una postal ¿Quién la habrá enviado? ¡Es Eli! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! Sería genial ir a la playa ¿Qué hago? ¿Vas a hacer una playa, Pocoyo? Bueno, necesitas una pala ¡Bala! Un cubo ¡Cubo! Lentes oscuros Lentes oscuros Y un castillo de arena ¡Castillo de arena! ¡Bien! ¡Hagamos una playa! El profesor Pato Alumnos, presten atención El profesor Pato dice Esto es una playa Y este es el sol ¡El sol! Y en la playa usamos una sombrilla para tapar el sol Se siente bien debajo de la sombrilla Es tu turno, Pájaro Bebé ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Sombrilla! ¡Es una sombrilla! ¡Sombrilla! Parece que el alienígeno enfadado quiere decir algo ¡Sombrilla! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos sobre la playa Gracias, profesor Pato Lección aprobada Lección aprobada ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Están listos para la playa! ¡De nuevo el cartero! ¡Oh! ¡Otra postal! ¡Eli tiene un castillo de arena enorme! ¿Cómo van a construir un castillo de arena? ¡Ya encuéntalo! ¡Animales! ¡Punto a punto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Veo que te estás concentrando en ese dibujo! ¿Sabes qué es? ¡Bien! ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Un mono! ¡Mono! ¡Un mono! ¡Así es! ¡Ah! ¡Encontraste arena! ¡Qué castillo tan hermoso! ¡Castillo de arena! ¡Eli regresó! ¿Alguien le puede decir a Eli qué hicieron Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Hicieron una playa! ¡Playa! ¿Qué es esto? ¡Conchas! ¡Son conchas de mar! ¡Maravilloso! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a la playa! ¡Juguemos al sol con nuestros bellos lentes ¡Abramos la sombrilla y juguemos con pala y cubo! ¡Hagamos un castillo! ¡Sí! ¡Playa! ¡Lentes! ¡Sombrilla! ¡Pala! ¡Jugo! ¡Castillo de arena! ¡Vamos a la playa! ¡Juguemos al sol! ¡Con nuestros bellos lentes! ¡Abramos la sombrilla y juguemos con pala y cubo! ¡Sí! El baño de Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¡Jugar! ¡Eli! ¡Sí! ¡Ah! ¿Vas a jugar con Eli? ¡Oh! Eli se está bañando con su patito de plástico ¡Hola, Eli! ¡Juega! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Se está bañando! 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 ¡Así es! ¡Se está dando un baño! ¡Vas a tener que esperar, Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué lees? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento Érase una vez un dinosaurio que montaba bicicleta ¡Estaba feliz! Pero empezó a llover y se mojó Al dinosaurio no le gustaba estar mojado De manera que su amiga hormiga lo ayudó a secarse Le gustó tanto que se volvió a mojar De manera que la hormiga lo ayudó a secarse de nuevo Al dinosaurio le encantó secarse ¡Y se volvió a mojar! Se secó ¡Mojado! ¡Seco! ¡Muy, muy, muy mojado! ¡Y seco! ¡Fin! Eli se demora mucho en el baño ¿Qué estará haciendo? ¡Está jugando con una burbuja! ¡Es una burbuja muy bonita, Eli! ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en el baño? ¡Una burbuja! ¡Está jugando con una burbuja! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién se está bañando ahora? ¡Ell pato de plástico! ¡El pato de plástico! ¡El pato de plástico! concentrando en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Conectemos más puntos. Y ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Sí! ¡Es un pingüino! ¡Pingüino! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Muy bien! ¡Oh, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Ve por ella, Eli! ¡Oh, cielos! ¿Qué estará haciendo Pocoyo? ¿Bañándose? ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es divertido! ¡Adiós! ¡Vamos a cantar! Me estoy bañando Usando el cepillo Me baño bien Y hago burbujas Me estoy bañando Con mi patito Me tomo mi tiempo Juego con mi amigo ¡Banguera! ¡Currujas! Patito Patito Me estoy bañando El misterio de las huellas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Pero qué es eso que estás haciendo? ¿Siguiendo las huellas de alguien? ¡Oh, Pocoyo! ¡Siguiendo las huellas! Me pregunto ¿Quién dejó esas huellas? Son bastante pequeñas Creo que lo sé Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo a adivinar quién hizo esas huellas? ¡Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tienen razón! Pocoyo está siguiendo tus propias huellas. ¿Pero qué es eso? ¡Miren! ¡Hay más huellas! Y quien las haya dejado no está usando zapatos. ¿Quién dejó esas huellas? ¿Lo sabes tú, Pocoyo? Bueno, ¿dejaste esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo a adivinar de quién son esas huellas? ¡Un perro! ¡Es Lula! ¡Vaya! ¡Tienen razón! ¡Fue Lula! A veces dejamos huellas o rastros detrás de nosotros. ¡Cuando caminamos sobre arena en la playa! ¡Estas son muy misteriosas! ¿Quién o qué se suponen que dejó esas? ¡Redondas! ¡Sí! ¡Son redondas! ¡Grandes! ¡Tienes razón! ¡Es grande también! ¡Mucho más grande que tu huella, Pocoyo! ¡Pies grandes y redondos! ¡Mmm! Me pregunto, ¿quién podría ser? Pocoyo, ¿sabes quién podría estar dejando estas huellas? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, ¿quién ha dejado estas huellas grandes y redondas? ¡Eli! ¡Tienen razón! ¡Es la amiga de Pocoyo, Heli! ¡Hola, Heli! ¡Tú sí que tienes pies grandes, Heli! ¡He aquí alguien que deja unas huellas muy interesantes! ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? Pero, ¿qué clase de huellas son estas? ¡Grandes! ¡Sí! Quien haya dejado estas huellas tiene pies grandes. Aún más grandes que, sí, las de Ellie. Y quienquiera que sea los tiene palmeados. Bien, quienquiera que haya dejado esas huellas, ciertamente no fue un chico, un perro ni un elefante. ¿No crees, Pocoyo? Así que, ¿quién pudo ser? ¿Monstruo? ¡Oh, no, Pocoyo! ¡No creo que pudiera ser un monstruo! ¿Pocoyo? Pocoyo, si solo miras... ¡Pocoyo, sé que parece como si el monstruo estuviera muy cerca! Pero, en verdad, no hay necesidad de sentir pánico. Mira, Pato, es extraño, ¿no? Las huellas están detrás de ti. ¿Puedes ver quién dejó esas huellas aterradoras, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué pies coinciden con esas huellas? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! 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 ¡Fue Pato todo el tiempo! ¡En sus aletas, yendo a nadar! ¡Hurra, por Pocoyo! ¡Resolviste el misterio del gran monstruo! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Bañando a Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Estás muy sucia! ¿Sabes qué pasa cuando te ensucias, verdad? ¡Baño! ¡Así es! ¡Es hora de bañarla! ¡Vamos! ¡A la bañera, Lula! ¡Oh, no! ¡Lula! ¡Regresa! ¡Solo es un baño! ¡No duele! ¡Oh, Eli! ¡Gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Maravilloso! ¿Y qué es eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Maravilloso! ¡Pronto, Lula va a quedar muy limpia! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques algo en la computadora. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver algo limpio! ¡Oh, es pulpo! ¡Oh, no! ¿Los dientes de pulpo están limpios? ¡No! ¡Están sucios! ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría ver a pulpo limpiarse los dientes. ¡Oh, mucho mejor! ¡Se siente muy bien tener los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Lula está bien limpia! ¡Oh, oh! ¡Oh, cielo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡El jabón y el cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Jugando con figuras Un cuadrado ¡Cuadrado! Un círculo ¡Círculo! Un rectángulo ¡Rectángulo! Cuadrado, círculo, rectángulo ¡Ufú! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! Un mp3 para música hecho con círculos, cuadrados y rectángulos ¡Parlante! ¡Oh, un parlante! ¡Oh, un parlante! ¿Quién puede nombrar las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Círculos! Cuadrado, círculo, rectángulo Ahora, Lula está muy limpia ¿No se siente bien, Lula? ¡Oh, oh! Esto no está nada bien ¡Muy bien! Pero parece que alguien más está sucio ahora ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Es solo un baño! ¡No duele! ¡Vamos a cantar! Si tu perro está muy sucio Y es hora de bañarlo Toma jabón, cepillo y límpialo Llena muy bien Llena muy bien Voy la tira E intenta meterlo ya Cuando esté listo Podrera hacerlo Javor a mi mano y llena muy bien Ir time Dean Y... Si tu perro está muy sucio Y es hora de bañarlo Toma el capón, se pico y mi amor. ¡Pato maniático! ¡Oh! ¿Escuchas eso? ¿Qué es eso? Me pregunto, ¿quién podría ser? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién canta? ¡Es pato! ¡Pato! ¡Así que eras tú! No tenía idea que pudieras cantar así. ¡Allí estás! No hay nada que le guste más a Pato que limpiarse. ¿Cuántas duchas has tomado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh, lo siento! ¡Cuatro, por supuesto! Será mejor que te vayas. Pocoyo y Eli te esperan. Así es. Estar limpio sí que hace feliz a Pato. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado con eso! ¡Pato! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Creo que Eli y Pocoyo están almorzando. Me pregunto, ¿qué estarán comiendo? ¿No quieres un emparedado, Pato? ¡Ah! ¡Pato! ¡No. ¡Pato! ¡Ay! 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 Para ver... Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ¿por qué no sales ahora? Estoy seguro que Pocoyo y Eli ya terminaron de comer. Sí, deben estar jugando en alguna parte ahora. ¿Dónde pueden estar? Oh, allí están. Pintando con los dedos, ensuciándose y divirtiéndose. Oh, vaya. Sí. Bueno, está bien ustedes dos. Es que creo que el pobre Pato tampoco quiere pintar. Verán, acaba de ducharse. ¿Qué es, Eli? ¿Eli? ¿Eli? ¿Pocoyo? ¿Sabes, Pato? No tienes que preocuparte tanto por ensuciarte. Sí, sé que estás limpio, pero Pocoyo y Eli ya terminaron de pintar. Me pregunto, ¿a qué juegan ahora? No será nada tan sucio como pintar. ¡Tarte de lado! ¡Oh, vaya! Bueno, qué sorprendente, Pato. Ni una mancha de lodo sobre ti. ¡Oh, espera un minuto! Bueno, Pato lo intentó todo para mantenerse limpio, pero ¿alguien puede decirle qué sucedió? ¡Está sucio! Sí, temo decir, Pato, tienes una mancha de lodo sobre ti. ¡Mira! Pato, 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 Pato. Trataba de decirte antes, ensuciarse no es una cosa tan mala. No, 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 es verdad. Piensa en ello de esta manera. Me gusta limpiarte, ¿no es así? Bueno, ¿qué tan divertido puede ser limpiarse si no te ensucias ni un poquitín antes? ¡Oh, mira, qué bien! Tus amigos hasta te han traído una tina de baño. ¡Ja, ja, ja! Supongo que Pato se dio cuenta que si ensuciarse un poco hace el baño más divertido, entonces ensuciarse bastante lo hará mucho más divertido. ¡Hurra por ensuciarse! ¡Y por limpiarse! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto en la tina! ¡Adiós! La flor musical ¡Oh, vaya! Ciertamente es un día caliente aquí en el mundo de Pocoyo. ¡Oh, y mira! Allí está Eli. Parece que está tratando de mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo hoy? Es extraño. Por lo general disfruta de la temperatura en un día caliente. ¡Ya sé! Tal vez está con Pato. ¡Nos vemos, Eli! ¡Y allí está Pato! Creo que Pato también trata de mantenerse fresco. Pato, ¿has visto a Pocoyo? ¡Oh, lo siento, Pato! ¿Pero fue eso un no o un...? ¡Lo siento, Pato! Todavía no entendí. Estás diciendo... ¡Bien! Seguiremos buscando entonces. Lamento haberte molestado, Pato. Me pregunto en dónde puede estar Pocoyo. ¡Oh, allí estás por fin! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Y miren, es la flor musical de Pocoyo. ¡Lol! ¡Musica! Pocoyo ama a su flor musical. ¿Sabías? Yo creo que Pocoyo tiene la única flor musical en todo el mundo. Parece que está vacío, Pocoyo. ¿Más música? Sí, sería agradable escuchar más música, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que tu flor toque más música si tu regadera está vacía, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar, Pocoyo? ¡Trae más agua! ¡Más agua! ¡Oh, parece que el grifo del agua se ha secado en este calor también! Por lo menos llenaste tu regadera para tu flor. ¡Flor! ¡Pobre Pato! ¡Debe estar muy sediento! ¡Oh, Pocoyo! ¡Es muy amable de tu parte! ¡Dando un poco de agua a Pato! ¡Ah! ¡Plan! Me pregunto, ¿qué planea ella? ¡Oh, ahora veo! ¡Eli tomará un baño agradable y refrescante para calmar el calor! ¡Qué buena idea! ¡No hay nada que le guste más a un elefante que un baño refrescante! ¡Oh, vaya! ¡No queda agua! ¡Oh! ¡Eli no podrá bañarse! Y ella lo esperaba con tanta anticipación! ¡Oh, Pocoyo! ¡Oh, Pocoyo! ¡Qué buena idea! ¡Tú sí que hiciste a Eli sentirse mejor! ¡Pero no deberíamos ver acerca de tu... ¡Plan! ¡Plan! ¡Oh, vaya! ¡Parece que Pocoyo usó toda su agua ayudando a sus amigos! ¡Ahora no hay agua para su flor! ¡Tú sí que hiciste mejor! ¡No te preocupes, Pocoyo! ¡Tal vez alguien te ayudará! Creo que alguien puede estar en camino en este momento. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡El instante! ¡Oh, bien! ¡Es muy bueno! Pero creo que la flor necesita más que... ¡Ah! ¡Flery! ¡Oh, bien! ¡Miren eso! Parece que cuando los amigos se ayudan entre sí, cosas mágicas pueden suceder. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡No! ¡Tú! ¡No! Gracias.